Hola, buenos días. Aquí estamos en la manifestación de solidaridad del sindicato de Vox. La manifestación en contra de la subida de la luz. Muchísima gente. ¡Abrero de España! ¡Abrero de España! ¡Abrero de España! ¡Abrero de España! ¡Abrero de España!ós ¡Abrero de España! ¿Qué awesome? Aquí están Santiago. Thiago Bascal, Javier Ortega, Rocío Monasterio y alguno más. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! 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 ¡Pomisiones y un atraco! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Pomisiones y un atraco! ¡Pomisiones y un atraco! Aquí están llegando Santiago Abascal, Rocío Monasterio, Ortega Smith y todos los demás. ¡Pomisiones y un atraco! ¡Pomisiones y un atraco! Vamos a ver, y para dentro hay que marcarse. Estar el fondo a la diferencia. Chaval, que chaval, Dios. A ver, es muy importante. A ver, a hacer un pasillo ahí y otro pasillo ahí, para que pueda empezar. ¡Vamos aquí, vamos! ¡Presidente! 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 Hacia atrás, por detrás, por detrás, por favor. Por detrás, por detrás, por detrás, por favor, no te enfades, por favor, haced el cordón, los de voluntarios, haced el cordón aquí, tenemos que hacer el cordón aquí, como están los compañeros. Por detrás, 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 por detrás ¡Muchas gracias! 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 Gracias! ¡Muchas 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 gracias! ¿Qué te parece que en tu comunicación hay programas especiales, grandes titulares de la Subida de la Luz? ¡Que la Sexta no haga el especial! ¡Que nadie hable de la Subida de la Luz! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos los que le comentan! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todas! on TV! ¡Muchas gracias a todos! Gracias.